La derecha va a votar, no es el electorado que apoya, pero no va a votar. Recordemos que en Alemania las elecciones no son obligatorias. Entonces yo creo que es muy probable que la alternativa para Alemania al menos recoja el 5% necesario para tener un bloque. Pasó hace una semana en Croacia, el gobierno socialdemócrata actual perdió la mayoría, entonces ahora también fue favorecido el partido de derecha, precisamente con ese impulso anti-migración. Estamos hablando de cómo le ha golpeado la canciller Angela Merkel, esta crisis de los juzgados, pero todo comenzó quizás con algo que ya habíamos postado en el panel previamente, con eso que hace Angela Merkel en septiembre pasado cuando hace llorar a una niña palestina y decirle que lo siento, pero no podemos recibirte, no te puedes quedar en Alemania. Bueno, en ese momento dio la vuelta al mundo, generó muchas críticas, en todos los fondos las críticas hacia Merkel. Lo que nadie sabía es que desde este episodio hasta ahora han pasado muchas cosas que han cambiado también para Merkel y para este país. En julio Angela Merkel hizo llorar a Rene, su familia, su familia. Para muchas fue la busca de una cancilla es fría. En los campos de refugiados palestinos del Líbano hay miles de personas. Si les dijésemos a todos que pueden venir y también a los refugiados en África, entonces no podríamos ayudar a nadie, son demasiados. En septiembre decenas de miles de refugiados cruzan Hungría hacia Alemania. Otra canciller lo recibe Merkel les abre gentilmente las puestas de su país Si tuviese que empezar a disculparme por ser amable ante una situación de urgencia como la que estamos viviendo Entonces no sentiría que esté su país Ahora la situación se invierte El gobierno alemán ha comenzado a aplicar la convención de Dublín Por la que los solicitantes de asilo sirios serán derivados a otros países seguros de la Unión Europea ¿Cuál es la verdadera cara de Angela Merkel? ¿Cuál es la verdadera cara de Angela Merkel? Me querían preguntar qué pasqué con él Y después de su visión